Por tema vacacional, la ocupación de los restaurantes que no se encuentran participando al interior de la feria han tenido un incremento en visitas, sobre todo los que ya tienen una trayectoria en el centro histórico, pues han llegado en estas últimas semanas hasta en un 80% una afluencia. Así lo dio a conocer Adriana Porra Subiría, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados. Los que están en el centro histórico, restaurantes muy tradicionales, que la gente normalmente ya sabe que va a venir a esos restaurantes y han tenido una buena afluencia, digamos, hemos visto restaurantes hasta un 80% de ocupación, principalmente los del centro histórico, los que te digo que ya tienen una trayectoria grande, que están bien posicionados, son los que sí han tenido una importante alza en sus comensales. Nuestros meses son de los más competitivos que vemos dentro de la República. Yo creo que todos estamos conscientes de la situación económica o de poco tiempo que andan bien durando, entonces tenemos que adaptarnos, siguen aumentando los insumos y nosotros seguimos apretando y bajando cada vez más la utilidad, a veces en algunos platillos hasta llegar al punto de equilibrio, nada más estar ofreciendo el servicio, pero pues es con la finalidad de eso, de seguir funcionando, de seguir estando abiertos.